En sala de plenos se realizó el acto protocolario de toma de protesta de la licenciada Guadalupe Tadeizabala como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Lo anterior en referencia al punto resolutivo tercero del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el cual aprobó el pasado miércoles 1 de octubre la designación de las consejeras y consejeros electorales de 18 organismos públicos electorales del país, entre ellos Sonora. Posteriormente, Tadeizabala tomó la protesta a los consejeros electorales Ana Maribel Salcido Yachimoto, Vladimir Gómez Anduro, Daniel Núñez Santos, por un periodo de seis años. Además a los consejeros electorales Octavio Grijalva Vázquez, Marisol Cotacajigas y Ana Patricia Briseño Torres, para un periodo de tres años. A partir de esta fecha inicia legalmente el periodo para el que fueron designados cada uno de los consejeros electorales, los cuales velarán por el desarrollo de los procesos electorales y trabajarán para impulsar la cultura democrática del Estado. La imparcialidad es para este instituto el espíritu de construcción de una democracia plena y participativa, pero sobre todo nuestra conducta permanente. Sobre nuestras responsabilidades se apoya la confianza ciudadana y la de todos los actores políticos y sociales que nos conforman. Esto es cierta que la ética, el profesionalismo y la imparcialidad serán los valores de conducción de este organismo. Con la nueva integración, los consejeros se comprometieron en participar, todos en la construcción continua de la democracia. Nos tocará hacer posible que los ciudadanos cuenten con condiciones adecuadas para ejercer su voto en un ámbito de libertad y autonomía. Compartiremos responsabilidades con el Instituto Nacional Electoral y su reenterada experiencia por más de 20 años como Instituto Federal en el desarrollo de los procesos electorales. Nos da la certeza que cumpliremos cabalmente con las nuevas disposiciones de la reforma política. ¡Gracias!